¿Qué es la Carta Orgánica? Este tipo de cosas que se pueden beneficiar a muchos, ¿no? Ángel, ¿y con qué respuesta te encontraste vos en el consejo? Bueno, me encontré con una respuesta muy agradable, la nota principalmente la dirigí a Walter Gómez, al profesor, y nada, encontré una respuesta muy favorable, a los concejales les interesó, ya tuvimos una reunión, ya hablamos un poco del proyecto, yo les comenté, ahora es como lo estoy haciendo con ustedes. Y nada, les encantó el proyecto, quieren avanzar, quieren declararlo de interés, yo en una próxima sesión lo voy a exponer en una sesión ordinaria, a través de este mecanismo de la banca del vecino. Esto se va a tratar, sabías vos que se va a tratar el próximo 26, en la próxima sesión ordinaria se va a aprobar o no tu pedido a la banca del vecino. Sí, sí, sí. ¿Puedes estar vos en esa sesión? Sí, seguramente voy a estar ahí al pie del cañón para estar pendiente de esto, ¿no? Que es lo que a mí me corresponde y bueno, ya estuvimos hablando con los concejales y ya tuvimos un trato muy positivo, ¿no? Sobre el proyecto, la verdad que me dijeron que es muy interesante, que es muy satisfactorio en el tema particular de Carlos Zaracho, que yo fui alumno de él y le encantó, me dio sus felicitaciones y me dijo que para adelante con esto ya es muy algo positivo, ¿no? Para nuestra comunidad. Bueno, profesor, estudiante o alumno de profesor Zaracho, estudiante de abogacía, la gente se estará preguntando quién es Ángel Gallardo, quién es Ángel Gallardo, cuántos años tenés, dónde vivís, contanos. Bueno, yo tengo 21 años, actualmente estoy acá en Ituzengó y bueno, estoy estudiando abogacía desde hace cuatro años ya en la ciudad de Posadas, soy ituzengueño ya de nacimiento acá, pero me tuve que ir a estudiar allá, y estamos acá elaborando este proyecto, me surgió esta idea, yo soy un joven, creo que soy muy visionario, veo a largo plazo, las iniciativas que tengo por ahí son un poco, digamos que uno se pregunta, ¿no? Pero esto va a llegar a resultar y yo siempre veo el lado positivo y digo, tiene que resultar, ¿por qué no? Bueno, y así fue como fue este de los productos de esas iniciativas, ¿no? Que por ahí ya veía a largo plazo este proyecto, ya lo hice, empecé a elaborar a fines de mayo, por ahí, y ya resultó un trabajo de dos meses de investigación, justamente. Ángel, muchísimas gracias, felicitaciones por esta instancia, por esta iniciativa, ¿eh? No, lista, muchas gracias a ustedes, un saludo para la audiencia y todo el público que nos escucha. ¡Gracias!